Cerca de 20 ciudadanos llegaron hasta esta gasolinera ubicada en el sector de Bramas González, del Cantón Durán. Con indignación reclamaban que fueron estafados. La gasolina vendida supuestamente estaba mezclada con otro líquido. Y no saben qué es. Sus carros se dañaron y no pueden movilizarse. Se quedaba el carro y todo fue que vino a tanquear aquí, a poner el combustible y dejó de funcionar el carro. Parece que es gasolina con diésel o con algún otro aditivo. No es algo que ereco, algo aceitoso. No es el color normal de la gasolina, no es el olor, está mezclada. Como no querían quedarse con la pica, fueron a la fiscalía a denunciar lo sucedido. Es que ni quien se paraban los carros, eran llevados al taller, donde el mecánico se llevó asombrado al oler y encender la máquina. Los carros vinieron fallando, o sea, no razonaba. La gasolina mezcla con el 10, se quema la bomba. El carro es el que sufre más, daño de inyectores, las bujías, todo eso. Lo menos que nos hagan la devolución, que nos hagan arreglar los carros. Ante todo esto, un funcionario se hizo presente y con una muestra de la supuesta gasolina. La llevará al estudio con los de hidrocarburos. De confirmar que la gasolina es chueca, el establecimiento será causurado. Alex Vargas, Noticiero 1.